El director departamental del CEGIP, Alpachino Mojica, se presentó a declarar en la unidad anticorrupción a raíz de la cédula de identidad que se le fue entregada al uruguayo Sebastián Marcet. Esta persona no solamente había sacado su cédula de extranjero, sino una cédula boliviana correspondiente que tampoco no se hizo la biometrización en ese rato de la cédula boliviana. Según el director, la cédula fue emitida por un funcionario en el año 2019, cuando él no fungía como director. Claro, el 2019, anteriores gestiones, el 2019, que esto quede claro, que anteriores gestiones del 2019 ha sido sacado su cédula boliviana y su cédula con su nombre completo real, donde le da la legalidad a todos y a cada uno de sus hijos para que pueda estar en territorio boliviano. La cédula fue emitida con un certificado de nacimiento original emitido por el CERICI. No es la única vez que estamos denunciando tanto estos trámites del CERICI correspondiente, porque de estos tenemos 365 personas que hemos remitido con múltiple identidad o queriendo suplantar a otra persona correspondiente. Esto ya está, creo que está sobrepasando mucho, y le hemos pedido también tanto a Anticorrupción y a la Fiscalía que investiguen también los certificados de nacimiento que está emitiendo el CERICI. A la fecha, ya son 365 los casos irregulares que el CERICI ha detectado. Bueno, el funcionario es un funcionario actualmente trabajador del CERICI, ¿no? Él fue el que ha expedido esta cédula de identidad. Ya de acuerdo a los requisitos que se han de haber establecido, fue el que le expedió la cédula a esta persona de nacionalidad uruguaya. Los datos que él tenía no eran los falsos, ni la documentación no correspondía a la misma persona, ¿no? O sea, han suplantado una identidad, este ciudadano uruguayo o esta persona uruguaya, para obtener esa documentación. Él se da en una situación de que, bueno, viene un técnico de apellida Brito y le dice, ¿no? ¿Será que te lo encargo? Por favor, él es mi amigo. Le dice, ¿no? Y entonces, él confió en su colega de trabajo, pues, ¿no? Y fue el que él metió los datos al sistema, pues, ¿no?